A esas chicas alegres de la calle Que derraman perfumes en la noche Con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar La luna, mariposas de escarcha y de cristal Gaviota sin rumbo que al pasar te miran Samaritanas del amor que va dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín O en la penumbra de un burtel de madrugada Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor El alma Samaritanas del amor que va dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín O en la penumbra de un burtel de madrugada Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor El alma A esas chicas alegres de la calle Que disfrazan, que disfrazan de brillo su tristeza Compañeras eternas del varón, del semáforo en rojo y del ladrón Que sueñan, la llegada de alguien que tal vez le regale el perfume de un clave Las tierras Samaritanas del amor que va dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín O en la penumbra de un burtel de madrugada Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor El alma Samaritanas del amor que va dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre la sombra del jardín O en la penumbra de un burtel de madrugada Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor Muñecas frágiles de amor que va dejando el corazón